El gran avance es que las mujeres hemos tomado conciencia como colectivo. Ha habido un empoderamiento de la mujer y somos conscientes de que tenemos derecho a la igualdad. Nos queda el gran reto de que esa igualdad se impregne en la cultura social, se impregne en la sociedad y se traslade a todos sus ámbitos, al laboral, al familiar, al institucional, y ello lo conseguiremos educando, educando e insistiendo en la educación por la igualdad.